Clínica especializada Cibeles, cirugía plástica y estética, doctor Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, contamos con equipos de última generación, certificados por la Secretaría Departamental de Salud, la mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. El milagroso de fútbol de saldón sigue ratificando su posición ganadora en el torneo profesional colombiano, tras lograr en sus últimas dos salidas como visitante tres puntos. El próximo lunes jugará como local en el Coliseo Luis Ignacio Álvarez Ospina. Los dirigidos por el profesor Luis Mario González continúan como uno de los favoritos de la segunda edición de la octava Copa Aero de Microfútbol, después de empatar con Palmira 2 el sábado anterior y de ganar la noche el miércoles 5-3 ante Esmeraldas en su visita a Chiquinquirá. Con estos marcadores, Caldas y Milagroso no se pierden mirada y acumulan 10 puntos, y se preparan para lo que será el duelo de líderes este lunes 26 de septiembre a las 7.45 de la noche en el Coliseo Luis Ignacio Álvarez Ospina. Así las cosas, cuerpo técnico y jugadores del Milagroso esperan una vez más el respaldo de la parcial este lunes, ya que el rival a vencer en la primera parte del torneo es el conjunto de Caldas, que también está en la pugna de la clasificación a la segunda ronda del Torneo Nacional de Fútbol de Salón 2016. Recuerda entonces, este lunes 26 de septiembre, Milagroso Buga, Caldas, fútbol de salón a partir de las 7.45 de la noche en la cancha mundialista del Coliseo Álvarez Ospina. William Octavio Loaiza, CNS Noticias Buga.